Y de Ospina para Zapata, agarrate que es tarde, se va en diagonal, corriendo allí a gran velocidad el equipo cafetero Portecillo, cambió por la derecha, dio para cuadrado, centro, muy pasado, la pelota picando, se va a ir afuera de la cancha, la va a dejar, no, no la dejó salir el conjunto argentino, recibe Rodrigo Depol, aparece contra el perímetro del juego en la zona derecha, Rodrigo Depol cambió de derecha sobre la punta izquierda, en pase fantásticamente efectuado en dirección de Tagliafico. Tagliafico encaró a cuadrado, se escapa por bajo, tocando con Lo Celso, Lo Celso disparó, va el balón contra la punta derecha, solo, la baja Messi, acomoda la pelota en cara a la marca, este sillo, filtró un pase, fue para Depol, tiene por bajo en dirección del futbolista Lo Celso, deriva la pelota a Lo Celso, Lo Celso para Depol, Depol para Lo Celso, abre los brazos Messi, le llegó a Messi, viene, la tiene Messi, viene, atrás Lautaro, ¡ah! 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 El argentino Lautaro Martínez, ya se veía el tanto cuando la recibe Messi en el área grande, recoge la pelota de espaldas a la zona de la acción, arrastró la marca a dos hombres, filtró un toque corto, y allá aparece Lautaro Martínez empujando la pelota, definiendo en diagonal contra el ángulo inferior y derecho del golquipe, pero Espina decreta a Argentina, la apertura el score, Lautaro Martínez, el tanto, Argentina, uno, Colombia, cero, Copa América, que parece Argentina tener antojo de final. ¡Qué bien que era! Pasó Messi para atrás, pero qué pase profundo que le puso Lo Celso entre los zagueros, cual si fuera un pivot, esperó Messi la pelota, todo el mundo fue a marcar cuando Messi se girara para patear al arco, sin embargo el 10 sabía dónde estaba Lautaro Martínez, se la sirvió en bandeja con un taco de Villar, la puso contra el palo, 7 minutos y abrió la puerta a Argentina. Y allí sacó Emiliano Martínez para Argentina, resta Colombia por Wilmar Barrio, FAO, FAO del Artaro Martínez, y se tiene que unificar el criterio, a Fabra por dos patadas, le sacaron amarilla, Lautaro sigue limpito, pelota en tiro libre para Colombia, luego, da para Luis Fernando Díaz, penetra, pedido, entra, tira, gol, gol, el de Colombia Díaz, ¡Ay, Díaz conectó el tanto! Apurada, situación de riesgo a favor de la selección colombiana, hubo infracción, se tomó rápidamente el tiro libre con un pase milimétrico, lo echaron a correr a Luis Fernando Díaz, lo pasó en la carrera también, y también a Pechela, y era una posición incómoda de fine, para vencer el pórtico de Emiliano Martínez y decretar Colombia el tanto del empate, Luis Fernando Díaz, autor del gol, Colombia-Argentina, 1-1, hermoso se pone partido, Faría. Les dije que la defensa argentina no ofrecía ninguna garantía, una distracción tremenda, porque de una pelota quieta, un pase de 40 metros, para que Díaz, el mejor de Colombia, se filtrara entre los defensas y de Puntín, hiciera un gol imposible de concretar, cuando el arquero le había achicado el arco, empató Colombia, y le café al partido. ¡Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es! A los 16 de complemento, centro que toma Colombia por Cardona, saltaron varios, rechazan los argentinos, tomó Luis Fernando Díaz cuando había infracción, cometida por Jerry Mina, tiro libre que va a tomar la selección argentina, Lispe. En Cash otorgamos más de 2 millones de créditos y los festejamos regalando 2 millones, vos también dale crédito a tus sueños, sumate a Cash. Y allí sacó la selección argentina, fue la pelota por el medio para Paredes, Paredes por la punta derecha para Guido Rodríguez, 2 de los 4 contados ya cumplidos, el balón para Di María, Caracolea frente a la marcación por ese sector de Fabra, sigue Di María de la punta hacia el medio, soltó para Paredes, dominó, pierde la pelota, la restableza argentina por Di María, se tira el ataque, vuelca contra el sector izquierdo, fue para Lautaro Martínez, quiere escapar, trastabilla, pierde, clarifica, restando Juan Cuadrado. De Juan Cuadrado para Miguel Ángel Borja, le está restando bien Tagliafico atrás, dio para Otamendi, Otamendi para Tagliafico, está enviando la pelota junto con Guido Rodríguez por bajo para Di María, qué mal pase de Guido Rodríguez para Di María, lo tenía al lado y se le tiró 3 metros, el balón es controlado por Colombia, resta media Juan Cuadrado, toma nuevamente a Argentina, balón de Messi, y salvó la macana Jerry Mina tirando el agua por el argentino. Instalador de yeso, todas las herramientas francesas Edma para construcción en seco, mitad de esfuerzo, doble rendimiento y un año de garantía en la casa de la engrampadora. Hay reposición que va a tomar Argentina, último minuto y medio de este partido, si el empate se mantiene tendremos penales Arispe. Los partidos con tanta intensidad como este son tradición en Uruguay, como la yerba Canarias, Canarias, el mate de mi país. Y toma la pelota argentina de Féricos de Messi, le quita bien Wilmer Barrio, último minuto a partir de ahora amigo Llente Universal, le llega la pelota el conjunto cafetero Perú y en Cardona, allí corre como bólido Frank Fabra, le conecta por otra punta, le saca como viene a Montiel, queda bollando, pelea Di María, la ganó Díaz, ensaya un taco, le rebotó en su propia pierna, sale a salvar la macana, ya es Frank Fabra, Frank Fabra conectó el balón, dejó el útil para Cardona, este es para Díaz, que para mí es el jumbo del partido, domina Díaz, es difícil de marcar. Le comete infracción finalmente Guido Rodríguez, que está jugando regalado, tiro libre y es para Colombia. Todos los repuestos para Camino Foton, Joubo, Jackie Donfing, están en Criatica, Uruguay, Carlos de la Vega, a metros de la ruta 5. Última jugada del tiempo con descuentos incluidos, si se respeta el tiempo de descuentos, adicionaron 4, estamos ya cumplidos los 4 minutos, hay tiro libre para Colombia, veremos si hay tiempo para que se resuelva antes de los penales, si no, vamos a tener una definición agónica del segundo finalista de esta Copa América Brasil 2021. El Emporio de los Filtros se tiene todo, por eso el Emporio de los Filtros es el mayor vendedor de filtros del país en Cerro Largo, 1, 2, 3, 5. Y aquí hay tiro libre, tomó Cardona en centro, se va cerrando y descuelga con sus manos el golequín, pero Emiliano Martínez va sacando a Argentina cuando mira su reloj. El árbitro la contiene del venezolano Jesús Valenzuela, sacó a Emiliano Martínez, soltó para el jugador Paredes cuando se terminó el tiempo y tendremos definición por penales. Se empataron 1 a 1, Argentina y Colombia, autor del tanto para Argentina, Lautaro Martínez, y fueron 1 a 0 al minuto 7. En tanto, Luis Fernando Díaz convirtió el gol de Colombia, que significó el empate. Vamos a los penales, Faría, para definir el finalista, te escucho. Y los penales lo logró Colombia, forzó los penales Colombia, el mejor de la cancha, Luis Fernando Díaz, el colombiano. Así te lo digo, Martín, cualquiera sea el desenlace, porque es menos que Messi, pero es menos que Messi y jugó más que Messi. Se puso el equipo al hombro, en el primer tiempo eludió varias veces a los rivales, fue para el frente, anotó el gol, es el mejor del partido. Colombia logra ir a los penales con Argentina, es un gran mérito para el equipo colombiano, que tiene un técnico en serio, que hizo cambios en el entretiempo, se dio vuelta a la historia porque puso jugadores para atacar por afuera, con Chará, porque cerró con Fabra, marcando más que Tesillo, porque puso a Cardona para manejar el juego, porque presionó, porque atacó a Colombia. Realmente, Argentina se desnudó con carencias defensivas, Colombia con mucha presión y mucha fuerza, le ganó a Argentina el duelo en la segunda parte, le empató el partido, y ahora, quiero ver... Sí, señor, compartimos el jumbo del partido, independientemente de lo que suceda, porque el jumbo lo damos en los 90 minutos, fue para Luis Fernando Díaz, sin dudas, el jumbo del partido, y hubo una gran diferencia, mientras Díaz tuvo con quien jugar, Messi no, Messi era solo él, y cuando Messi tomaba la pelota había riesgo, cuando la tomaban los demás no pasaba nada. En Colombia, cuando le tocaba la pelota a Díaz, había sensación de gol, y cuando Díaz no tenía la sensación de gol, gestaba una jugada de gol, Faría. Es así, es así, bueno, acá estamos con el colo Aulek, preparando ya gol de medianoche, Martín, para la consecuencia de este partido, y bueno, quiero ver ahora la personalidad de los jugadores, y ahí, ojo con Ospina, que es un arquero experiente, quiero ver si Argentina tiene el temple en los penales, Martín, sé que Messi lo tiene, pero quiero ver los demás, a ver si aparece Lautaro de Paul, ahora las papas queman, y hay que salir a reflotar esto. Sí, señor, y recuerden ustedes que en fase de grupos, la selección que más partido en todo lo que va a la Copa América le hizo a Brasil fue Colombia. Y Argentina. Así que, ¿eh? Acá me dice el colo que la selección que le jugó mejor a Brasil y a Argentina fue Colombia. Y bueno, sí, exactamente. Pero, bueno, con Argentina recién está jugando Colombia, pero con Brasil ya jugó. Martín. Y ahora vamos a ver la definición por penales, está con el ánimo alto el piso, viene de eliminar a Uruguay, la selección colombiana, mientras que la selección argentina da algún tipo de incertidumbre en cuanto a definición por penales, porque en este certamen todavía no la hemos visto por esa vía. En esta pandemia reformé toda la casa, pinté y compré muebles, y en barracasincohinas.com.uy envíos a todo el país, Pando y San Carlos. Bueno, allí se ata los cordones y ven el Messi. Martín. Vamos arriba, vende un poquito, escucho. Sí, no, te quería aportar la estadística de los arqueros durante sus temporadas. David Ospina, 8 penales atajados con el Lápoli. Dibu Martínez, 9 penales atajados en la temporada con el Aston Villa. Correcto. Bueno, a Ospina aparte lo hemos sufrido nosotros uruguayos y conocemos que es un atajador de penales exenso. Aquí se está sorteando la valla en donde se van a ejecutar los tiros penales. Aris, pero voy con vos. Bueno, se sortearon las vallas, se saluda nuevamente Ospina con Lionel Messi. Está mimoso Ospina, lo abraza a Messi. Es como que estuviera flotando la lámpara cuando le haga un abrazo a Messi. Mientras sigue el diálogo con el árbitro Valenzuela, vamos a tener la definición por penales. Es el que gana, finalista, y enfrenta a Brasil el próximo sábado a las 21 horas en el Estadio Maracaná. El que pierde, jugará el viernes también a las 21 horas frente al conjunto de Perú para el tercer puesto. Aris, ¿cuándo te vas a avivar y comprar al macro? Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio, Fideo Sadria. Comenzará. Sí, contame. Los que vas a comer ahora. Los 365 días del año, la misma calidad, Fideo Sadria, la energía que tu cuerpo necesita. Bueno, va a empezar rematando Colombia, el que va a disparar en forma primaria para la selección cafetera, Juan Cuadrado. Allí está el hombre de la Juventus, el colombiano Juan Cuadrado, citando el Estadio Centenario, es el arco de la Amsterdam, el que tendrá la definición por penales. Remata primero Colombia. Juan Cuadrado se apresta para disparar el primer tiro penal a favor de la selección colombiana. Repito, segunda semifinal, el que gana finalista frente a Brasil el sábado, y el que pierde, juega por el tercer puesto ante Perú el día viernes a las 21 horas. Juan Cuadrado empieza la tanda de penales. Va a rematar Colombia. Cuadrado, salta en la call line el guardameta, Emilio Martínez. Entra Cuadrado de derecha. Gol de Cuadrado. Uno tirado, uno convertido por Colombia. La primera en casa, Cuadrado, bombazo a la derecha. Quiero ver a Argentina. Arispe. En esta Copa América, sentite como en casa, con Pascard, jugá siempre de local. Y ahora es el turno para que remate la selección argentina. Adivinó el poste, el guardameta, Emiliano Martínez. Pero fue tan cerradito el remate que Cuadrado convirtió su primer penal tirado a nivel de esta definición. Colombia, uno, Argentina, cero. Y va Messi para la Argentina. Cereales, borrajes, situaciones balanceadas. Zofaldo Rosa limitada. Productos de calidad para la alimentación animal. Pedro de Mendoza. A pasitos del hipódromo de Amaroña. ZofaldoRosa.com.uy. Perdón, en la copa se le caía el auricular. Aquí va a venir el tiro penal para Argentina. Va a rematar Lionel Messi. Pierna izquierda, agazapado. Pina. Entra Messi. ¡Ay! ¡Ay! La Argentina, Messi. Furibundo disparo. Al ángulo superior izquierda, Pina, que se volcó contra la derecha. Uno a uno, Messi. Optó el tanto para Argentina. Igual con Colombia. Tremendo, Messi. Qué manera de apretar la pelota. A un centímetro más y la íbamos a buscar al otro país. Pero la clavó en el ángulo Messi con una presencia bárbara. Penales 100% por ahora. Y señores, es el turno de Colombia. Sánchez. Allí está para disparar el conjunto cafetero de Emison Sánchez. Ese jugador la lleva con una seguridad impresionante. Es la seguridad de una marca como Volkswagen, vehículo oficial de la Celeste. Segundo penal para Colombia. El zaguero de Emison Sánchez. Agazapado a Milano Martínez. Sí, lo conversa. Lo conversa Sánchez. Toma distancia hasta el límite del área grande. Entra Sánchez de derecha. Va a tirar. Tiró. ¡Salvo a Emison Martínez! ¡Salvo a Emison Martínez! Tiró rasante a Emison Sánchez. Se quedó con la pelota al arquero. Dos tirados para Colombia. Uno convertido. ¡Varía! Gran atajada. Iba contra el palo. Eligió bien el palo. Faltó un centímetro más. Ojo con esto. Ahora depende de la efectividad de Argentina. Sigue en uno a uno y es momento para la Argentina del remate. Se puede poner dos a uno en la definición. Un cambio rápido. El que haces cuando te llevas en Evolution. Lo compras y te lo llevas sin problemas. El colchón que viene en caja. Conocelo en Lucil.com.uy Bueno, momento del segundo penal argentino. Tiró a Colombia. Convirtió a uno. Rodrigo de Paul. Gracias, Castillo. De Paul va a tirar. Atención que es el segundo penal para Argentina. Rodrigo de Paul. Segundo penal. Están uno a uno. Allí entra de Paul de derecha. Tira. La sacó del estadio. La sacó del estadio. Sigue en uno a uno. Qué mal que le pegó de Paul. Dependía de la efectividad de Argentina. Y la sacó del estadio de Paul. Ahí está la personalidad que hablábamos. Messi la metió en el ángulo de Paul. La metió en las butacas. ¡Aripe! Al estadio vino todo el mundo. Vino Andrés. Vino Germán. Vino Faisán. Vino Faisán. Un buen amigo. Don Tomeza. Momento del tercer penal para Colombia. Lo tenés, Castillo. Mina. Mina. Correcto. Va a entrar Jerry Mina. Que el otro día, antes de Uruguay, bailaba. Estaba contento. De buen humor. Escuchando alguna salsa. Y ahora entra ese también, ¿eh? Ahora entra riéndose Jerry Mina. Y lo mira Emiliano Martínez como desafiándolo con miradas. Pero ahora es momento de que remate Jerry Mina. Va a venir el remate. Lo conversa Mina. Mira que te voy a ganar, le dice. Vamos a ver entonces qué sucede con este tercer penal. Dos penales tirados por Colombia, uno convertido. Misma situación para Argentina. Tercer penal. Jerry Mina. Entra despacito. Tira de derecha. ¡Ay! ¡Salva al arquero Martínez! ¡Salva al arquero Emiliano Martínez! Se le terminó el buen humor a Mina. Tres tirados, uno convertido por Colombia. Están uno a uno, Faría. Y ahora, Mina, el dedito. ¿Dónde está? ¿Por qué no haces el dedito, Mina? Te lo vas a tener que meter en el vestuario. La atajó Martínez. ¡Aripe! El dolor de esa patada llegó hasta la cabina. Por suerte hay Oxagel Sport. Rápido alivio de los dolores musculares y articulares. Ahora no lo veo reírse a Mina. Es una Mina triste. Bueno, aquí va a venir el tercer tiro. Penal para la selección argentina. Allí va a venir el tercer penal. A ver quién es el capillo. Correcto. Paredes va a tirar. Paredes se prepara para rematar el tercer penal. Hasta el momento, uno a uno. Tres tirados por Colombia, uno convertido. Dos tirados por Argentina, uno convertido. Momento del tercer penal. Aquí se define muchas veces. Va a entrar Paredes. ¡Saltos pila! Va a tirar Paredes. Pierna derecha. Tercer penal para la Argentina. Está en uno a uno. Paredes, Paredes, Paredes. ¡Gol! ¡Gol de Paredes! Argentina se pone en ventaja por dos a uno en la definición. Apareció Paredes. Rompió la red. Ahora otra vez Argentina. ¡Despende de sí mismo! ¡Aripe! Julio, mes de padres campeones en Cotrans. Venite a la cooperativa por todos los regalos para tu papá. Sorteamos con tu compra un televisor 40 pulgadas Cotrans. ¡Tu cooperativa! ¡Cuarto penal para la selección colombiana que va a tirar es Borja, ¿no? Borja, sí señor. Correcto, gracias. Miguel Ángel Borja va a rematar este cuarto penal. Algo pasa con Emiliano Martínez que los pelea allí verbalmente a todos. Los provoca a los colombianos, los intimida. Y es momento del cuarto penal para la selección del café. Allí está para rematar Miguel Ángel Borja. Casaca 19 en Colombia. Colombia tiró tres penales, convirtió uno solo. Y el gol fue de Juan Cuadrado. Ahora es el cuarto penal. Miguel Ángel Borja se prepara para disparar. Cuarto penal. Agazapado Emiliano Martínez. Ya lo va a conversar Valenzuela y dice, calmate, pibe. Ahora va a rematar Borja. Entra con los nervios Borja. Entra con los nervios Borja. Agazapado Emiliano Martínez. Borja mira el árbitro. Entra de derecha Borja. Gol. Le perforó el arco. Le perforó el arco Borja. Puso el segundo tanto en Colombia. Cuatro tirados. Dos convertidos. Están dos a dos. Precisás arreglar tu vereda. El plan ABC veredas te da la oportunidad de brindar tu asesoría y financiación. Informate al 1950 5555. Intendencia de Montevideo. Faría. Bueno, ahora depende de Argentina de vuelta. Borja lo pateó muy bien, pero Argentina depende de sí mismo. Si son eficaces, se llevan el partido. ¿Quién va a tirar ahora, Castillo? Mi amigo. Mi amigo. Mi amigo, Lautaro Martínez. ¡Ah! Lautaro. Te quiero ver acá. Lautaro Martínez. Cuarto penal. La Argentina tiró tres y convirtió dos. Están dos a dos por ahora. Mirá Lautaro Martínez, ¿eh? Agazapado Ospina. Atención. Duelo. Entre Lautaro Martínez, ejecutante de Argentina, y Ospina. Guardameta de Colombia. Atención. Cuarto penal. Lautaro Martínez. Senta de derecha. Gol. Gol. De Lautaro Martínez. La clavó en el ángulo. Golazo. Tres a dos Argentina sobre Colombia. Qué penal arriesgado, ¿eh? Era bastante duro, porque por ahí se le podía ir arriba. La pelota pegó en el piso del arco. Bien Lautaro Martínez. Con personalidad, pateó el penal definitivo. Tres a dos Argentina en el score. Arispe. Casmo reprime. Despido sin derecho. Legítima defensa. ¿Qué cuidan? Casmo. Full speed CNT. Bueno, y es el quinto penal para Colombia. Obligado a... Cardona. Si no, a la fue. ¿Quién es? Cardona. Cardona. Gracias, Cardona. Quinto penal. Si lo marcha, a la fue. Si lo mete, tiene que esperar. Atención, Cardona. De derecha. Salta Miráno Martínez. Cardona entra. Va a tirar el quinto penal. Tiró, Cardona. Salvo de Miráno Martínez. Salvo de Miráno Martínez. Y para mi gusto, ya está. El partido ganado. Argentina ganó por tres tantos contra dos en la definición sobre Colombia. Autor del tanto para Argentina, Messi. Paredes y el autor Martínez. Autor de los tantos para Colombia, Cuadrado y Borja. Tres a dos ganó la definición argentina que es finalista de la Copa América. Después del uno a uno de los 90 minutos, Argentina se impuso en los penales y enfrenta a Brasil el próximo sábado en el Maracaná. La final que estaba cantada. El duelo esperado entre Messi por el lado argentino y Neymar por el lado brasileño. Gran figura resultó ser Emiliano Martínez el golkeeper argentino en los penales. Trapó tres y le da el pasaje a Argentina a la final de la Copa América, Faría. Sí, señor, y le roba a Díaz la moto Jumbo porque en los penales atajó tres en el mismo palo. Eligió los tres veces y atajó los tres. Es la figura del partido. Correcto. Vamos a ir cerrando nuestro trabajo. Argentina finalista. Colombia va por el tercer puesto. El viernes juega Perú con Colombia. Tercer puesto. Copa América en Brasil y a las 21 horas. Y el sábado el plato fuerte. En donde Brasil juega contra Argentina el partido final. Duelo entre Messi y Neymar. Saludan todos a Emiliano Martínez que fue la gran figura de la definición tapando tres tiros penales. Argentina finalista. Cierra mi trabajo. Faría en el comentario. Gracias por la atención dispensada. Argentina-Brasil el sábado. Final por Universal. Buenas noches.